Ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora, en Radio Nacional. Bueno, y ahora nos vamos a salir un poco del ámbito local para irnos, aunque acá no más, al vecino partido de Coronel Rosales, que tiene como ciudad cabecera punta alta. Y vamos a conversar ahora con Rodrigo Sartori, que es concejal del Frente de Todos, y vamos a interiorizarnos un poco de cómo se viene desarrollando allí la pandemia de coronavirus, que tiene más de mil casos positivos confirmados en todo el distrito. Rodrigo, buenos días. ¿Cómo estás? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde el Ágora, en Radio Nacional. Buenas tardes, Juani, Vicky, ¿cómo están? Buenas tardes. Rodrigo, ¿esto es así? ¿Han superado los mil casos de coronavirus, mil casos positivos en Coronel Rosales? Bueno, sí, así es. Ya hemos superado ese número, y creo que en este último mes, sobre todo, bueno, estamos en un número aproximado de 30 positivos diarios. ¿30 positivos diarios? Altísimo. Sí, muy alto. O sea, habíamos tenido un pequeñito pico al principio, después de eso se había bajado, y después, digamos, cuando hubo un inicio del pico en casi todo el interior, ¿no?, para dar un paralelismo con los distritos cercanos nuestros, inclusive el de ustedes, bueno, acá también tuvimos un crecimiento importante, que obviamente tiene que ver en algún punto con empezar a tener aperturas por cuestiones de trabajo, digamos, más gente circulando, más vecinos circulando, por un lado, y obviamente, por otro, bueno, lo que todos intentamos hacer es que la gente se cuide, respete los protocolos, hay un gran sector que lo hace, si no, creo que la situación sería peor, pero hay un sector que no lo hace, y bueno, en eso, a veces, siempre lamentablemente uno llega tarde, ¿no?, a poder resolverlo. Rodrigo, una consulta, vos decías que tenían alrededor de 30 casos diarios, ¿y qué cantidad de población tiene Coronel Rosales Punta Alta? Bueno, más o menos, esperando que haya un censo nuevo, pero más o menos te podría decir que estamos en 70, 72 mil habitantes. Bien. Es un número alto. Es un número alto. ¿Estos contagios se dan específicamente en Punta Alta, o también en las localidades del interior del partido, también hay un avance de los casos? Por ahora, solamente en la ciudad cabecera, tuvimos un caso en Pehuenco, pero bueno, con el aislamiento y la no circulación del vecino, bueno, eso se pudo cuidar. Sí. Después, no, es todo Punta Alta. Bien. Y bueno, obviamente nosotros... Y te quería consultar, ustedes en el distrito están en fase 4, ¿verdad? Exactamente. ¿Se cumplen las restricciones de la fase 4, o sucede como en Bahía Blanca, que cuando nosotros estábamos en fase 4, había habilitaciones de fase 5, como gimnasios, bares, restaurantes? No, no, lo que nosotros hemos... Intentar a veces, en el buen sentido, mediar con las cuestiones que trae provincia, con el municipio, si bien no somos parte de ningún comité de crisis ni de nada, porque el Ejecutivo nunca fue... Nunca tuvo apertura a poder trabajar esta situación con los demás espacios y demás instituciones que quisieron colaborar, no solamente de espacios políticos, ha tenido, en ese sentido, bueno, una nula apertura. Sí. Bueno, siempre estamos al tanto y al día de las situaciones que manda provincia, protocolos, y lo que quiere hacer el municipio. Te voy a dar un ejemplo concreto. La semana pasada tuvimos como un fuerte debate con los dueños de canchas de Fútbol 5, o Fútbol 7, ¿bien? Sí. Que, bueno, hablaron con el municipio, el municipio elegó un protocolo, el cual provincia lo rechazó. Claro. Bueno, las respuestas de hoy, de la gente dueña de las canchas, bueno, ahora se pudo calmar, pero básicamente la respuesta es que iban a ir igual. Claro. Bueno, son esas cuestiones muy complejas, muy complejas, ¿no?, de vecinos que, bueno, responden de esa manera. Y ahí donde yo te decía hoy, la responsabilidad de nosotros, ¿no? Claro. A ver, se ha llamado un montón de gente para ver si se le respetaba el turno que tenía en el cancha de Fútbol, y te podría decir que el 90% dijo que sí. Claro. Bien, me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí. Imaginemos que es un partido, son entre 10, 12 o 14 personas, y de las... vamos al de 5, el de 10 personas, 8 dijeron que iban a ir. Es una complejidad de responsabilidad civil en un punto. No digo que no haya, que no pueda haber falencias del Estado municipal. Sí. También, pero, digo, creo que está a las claras que lo más importante, claramente, es la responsabilidad de civil, porque creo que el gobierno, tanto nacional como provincial, nos han cuidado al máximo desde la que se inició la cuarentena, bueno, después los distintos avances que se dieron con las distintas fases, lo de ir abriendo primero a la gente que tiene que trabajar. Sí. Pero en lo que, obviamente, en estos rubros que es muy complejo, bueno, la verdad que ellos reclaman que tienen que pagar sus cuentas, o no sé, etcétera, pero hoy no se dio realidad, está calmado el tema, se volvió a calmar el tema. Sí. Pero, bueno, se terminó respetando la decisión de provincia, ¿no? Que fue, no. Claro. Después pasó parecido con los gimnasios, a lo cual, bueno, hoy tenemos abiertos, obviamente, con turnos, los gimnasios, con los protocolos, y, bueno, con el compromiso de que si se llega a tener algún caso ahí, o, digamos, o varios casos, obviamente, tienen que volver a cerrar. Bien. Y te quería preguntar para, también para entender cómo es la situación del distrito, ¿cómo está la capacidad hospitalaria? ¿Está tan saturada como Bahía Blanca? ¿O hay mayor aire, digamos? Y al número de hoy estás en un 38% de UTI. De UTI COVID. O sea, para quien nos escucha son las unidades de terapia intensiva que están al 30, repetime, por favor. 38%. ¿Y en números de unidades de terapia intensiva libres te podremos consultar si tenés el número? Porque viste que a veces los porcentajes son medio equívocos. Bueno, sí, mirá, tenés tres en el hospital Eva Perón. Sí. Tenés dos del hospital Eva Perón, digamos, que son móviles, o sea, que están en ambulancia, ¿no? Bien, aparte de las tres, tenés esos dos, esos dos, digo, que trabajan puntualmente con los casos COVID, ¿no? Cuando es necesario asistir con oxígeno, con aire a algún vecino. Eso por un lado. Y después tenés unas 15 en el hospital Naval Puerto Belgrano. eso es con todo lo que cuenta Coronel Rosales. Obviamente trabaja en conjunto con el intervisional Pena, pero bueno, en un momento Bahía estuvo, como decías, un poco colapsado y se hablaba de que por ahí podían venir vecinos de la de la localidad de ustedes a los nuestros. Sí. Quiero decir con esto, en líneas generales, en líneas generales, la mayoría, o sea, esos son los datos que tenemos oficiales de los vecinos y vecinas que pasan por esta enfermedad, en líneas generales, la mayoría, por suerte, son leves. Claro. Digamos, pueden quedarse en su casa. Claro. Bien. Bien. No tuvimos todavía nunca, por ahí como vos decís, el colapso de la SUTI. Claro. Eso no quita que ya llevamos más de 30 decesos también, ¿no? Claro, que no es poco. No, no es poco para nada y obviamente el 100% de esa gente es personas adultas mayores, bien, la mayoría, no todo, pero la mayoría con alguna enfermedad previa, aparte de la edad y algún vecino, hubo un vecino de 41 años pero que tenía muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se contagió de COVID-19 y bueno, y falleció, después la mayoría adultos mayores lamentablemente tuvimos en un momento un brote con los gerátricos como pasó en varios lugares y uno de los gerátricos lamentablemente casi todos los adultos mayores fallecieron, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que, esa es la situación más o menos, más o menos no, la situación correcta que tiene hoy el distrito. Rodrigo, una consulta, se viene el verano y ustedes tienen ahí el balneario Pehuenco, te quería consultar cómo se estaban preparando para la temporada, cuáles son las expectativas, cómo lo piensan, si hay alguna novedad de eso. Sí, hay novedades, el gobernador sacó el plan verano y los protocolos correspondientes, protocolos correspondientes, lo cual nosotros, obviamente, por ser un distrito que tiene, como decías vos, una localidad balnearia al cual suelen venir muchos vecinos y vecinas y te diría que el Bahía Blanca es el primer, el lugar número uno, digamos, de vecinos y vecinos de Bahía Blanca que asisten a este lugar, ¿no? A Pehuenco. Claro, por la cercanía. El número uno, exactamente. En todos los veranos siempre incrementa cada vez más, pero cuando después termina el verano y uno hace, digamos, se fija de dónde vienen los vecinos a vacacionar a Pehuenco, el número uno siempre es Bahía Blanca. Uno para decir eso. Bueno, por ahora lo confirmado que tenemos es que, obviamente, van a poder ir los vecinos que son residentes, o sea, que su segunda casa tienen en Pehuenco, ¿no? Que son de otro lugar, pero tienen una casa en Pehuenco. Propietarios no residentes. Exactamente. Así está. Mejor dicho. Gracias, Vicky. Eso uno. Lo que no va a haber es el vecino y vecina que va a pasar el día. Ajá. Bien, que hoy sí se puede. Claro. Hoy, con el protocolo correspondiente, uno puede ir a pasar el día a Pehuenco. Bueno, eso a partir del primero de diciembre que arranca la temporada, no va a poder ser. Ahí va. Bien. Se va a alquilar mínimo de una semana para arriba. Ahí va. Bien. Bien, eso es lo que va a ser la temporada. Creo que, en líneas generales, a ver, esto siempre lo estamos viendo entre, estamos en el punto entre lo sanitario y la gente que tiene que trabajar. Claro, que sin gente que asista, que vaya a veranear, no trabaja, ¿no? No, no, claro. En ese punto medio está trabajando la provincia y yo creo que lo viene haciendo muy bien. Hasta ahora, la idea, o sea, que está fija, claramente explicaron que se puede modificar porque todo depende de cómo, de los números que vayamos teniendo de gente con el virus o no, de que baje, de que suba, o sea, eso puede modificarse un año para el otro. Hoy está fijo y oficial esto, ¿no? Los lugares, algunos, los lugares que van a poder alquilar obviamente no van a ser los hoteles. Claro. Por ejemplo, quedan afuera de la temporada. Los campings quedan afuera de la temporada. Creo que se está trabajando en un protocolo para camping donde puedan recibir... Claro, ese es el debate hoy por hoy. Los intendentes de la zona están pidiendo la habilitación de los campings y desde provincia por ahí no se lo ve como algo factible por el tema de los baños comunes. Exactamente. Pero, Rodrigo, te puedo interrumpir un segundo, vos hablabas también de esta necesidad de equilibrar lo que es el trabajo, la economía con la salud, estamos de acuerdo y en ese sentido te quería consultar qué esfuerzos se han hecho de los tres estamentos del Estado, tanto nacional, provincial como municipal para mantener a por ahí las personas que ya vienen en una situación de vulnerabilidad y que todos estos meses por ahí no han podido trabajar o han caído en sus ingresos. ¿Cómo ha sido en ese sentido la transferencia de recursos de nación y de provincia y también qué programas municipales o qué sistema de ayuda se ha ideado en estos tiempos? Bien, municipalmente acá está el Plan Alimentario Municipal que es una herramienta que está de hace muchísimos años, lo único que hizo el municipio es digamos un Plan Alimentario Municipal COVID donde sumó algunas familias que no estaban dentro del Plan Alimentario Municipal por la pandemia pero es un mínimo es un mínimo yo creo que si no hubiera sido por la presencia del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial en Coronel Rosales la situación sería mucho más difícil y por ejemplo te podría contar que desde marzo a septiembre a través de lo que es el IFE el Bono de Salud y el ATP en Coronel Rosales entraron más de 300 millones de pesos claro es una presencia muy importante de dinero importante exactamente y ahí no te estoy contando lo que es la tarjeta alimentar claro bien te estoy contando solamente Bono de Salud ATP e IFE de marzo a septiembre son más de 325 millones de pesos es un ingreso digamos por un lado que sostiene a estos vecinos y a otras vecinas a los trabajadores de salud es un reconocimiento bien al sector privado sostener el empleo que puedan seguir sosteniendo con la situación compleja que estamos puedan seguir sosteniendo a sus trabajadores y a los que no están en esa situación hoy digamos los más vulnerables sostenidos con el IFE con el IFE todo eso abarcando todo eso son más de como te decía 325 millones de pesos y todo eso que se vuelca al consumo interno sabemos que toda la promoción que haga del Estado que en este caso está teniendo esa visión de poder también colaborar y promover a las economías locales bueno es un gran número el gobierno provincial cuatriplicó el servicio alimentario escolar ¿cuál triplicó? claro es una inversión importantísima es importantísimo es una presencia importante porque con estas medidas vos estás abarcando casi todo 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 el vecino y vecina que está fuera de o que está fuera del sistema o que está muy complejo ¿no? bueno son creo que números importantes en la presencia la provincia también ha salido más de una vez por ejemplo la vez que se tuvo que pagar en medio aguinaldo y salario el municipio estaba muy complicado y estuvo la provincia presente se están pasando obras de infraestructuras escolares en las distintas escúmulas desde el gobierno nacional se está trabajando el programa Más Trabajo y Más Educación donde junto a las organizaciones sociales se está trabajando en el mantenimiento de los establecimientos se están pintando todo esto dentro de un marco complicado ¿no? claro dentro de un marco complicado yo creo que ha sido fundamental las medidas que viene tomando el gobierno nacional y el gobierno provincial para sostener primero las arcas del municipio y al mismo tiempo ir generando obra pública generar trabajo eso está siendo fundamental se está por empezar obras de cloacas en el barrio La Nueva Valle Blanca ya hasta el inicio digo cosas muy importantes que estamos muy contentos y orgullosos de también haber sido parte de estas gestiones que va a generar un gran beneficio sobre todo La Nueva Bahía es un barrio que hace años que viene esperando todo lo que es el tema cloacal claro por un lado eso poder otorgar ese derecho que falta y por otro lado sabemos que todo lo que sea infraestructura como te decía lo de la escuela o como estas obras que se van a hacer sabemos que genera empleo claro exactamente yo te quería sacar un poco de tema para algo que también me parece importante que tiene cierta actualidad tengo entendido que vos habías presentado un proyecto de ordenanza para crear una campaña municipal de concientización respecto al uso de fuego en el distrito de Coronel Rosales un poco por esta situación que se está viendo en el país y un poco también por situaciones que obviamente se viven en el distrito yo tengo el recuerdo de creo que fue en febrero de este año un gran incendio que hubo en Pehuencón las afueras de Pehuencón la zona de Nueva Darwin si no recuerdo mal si del bosque si 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 y te quería consultar porque este rechazo que hizo el oficialismo a este proyecto de ordenanza que vos presentaste raramente ellos afirman que lo están haciendo que no no tiene viabilidad el proyecto nuestro porque ya está haciendo bueno así ha sido una lo hemos recibido más como una chicana de un consejo liberante donde tienen mayoría absoluta y nos cuesta mucho poder doblegar eso obviamente pero bueno lamentablemente nos han digamos vetado han votado en contra la ordenanza y bueno hemos como dejado ese tema ahora en manos del municipio que dice que lo hace la última vez que había el lunes nosotros presentamos la ordenanza el lunes a la tarde sale del municipio con un flyer un video sobre este tema lo cual bueno está bien pero no pensamos que iban a ser tan cerrados en votarnos en contra pensamos que por lo menos iba a pasar una comisión y después nuestra afirmación era que el 4 de diciembre del 2019 ha sido la última vez que el municipio había hablado sobre este tema o sea que la afirmación de ellos de que se trabaja constantemente con este tema no sería así no, no oficialmente no sería así aparte nosotros es algo que seguimos que estamos al tanto pero bueno una pena una pena es el abuso de una mayoría te hago una consulta Rodrigo vos este proyecto de ordenanza lo habías trabajado también con la asociación de bomberos de Punta Alta claramente y ellos que dicen de todo esto se está trabajando en este tema o no mirá nosotros yo en mi exposición en la sesión lo dije claramente está avalado y están muy contentos esperando que salga el presidente de la sesión de bomberos de Punta Alta y bueno todo el equipo que lo representa la respuesta de ellos es que el funcionario de protección ciudadana que es a quien le correspondería llevar esto adelante también es bombero pero si cambia el gobierno no estaría bueno tener una campaña municipal por ordenanza que vaya más allá de un gobierno u otro coincido plenamente coincido plenamente en ese punto que dijiste vos y es muy difícil trabajar en nuestro caso nosotros acá somos oposición y ellos oficialismo pero también lo vemos en provincia o nacional revés digamos lo que siempre se quiere hacer creo nosotros como militantes políticos ahora como una representación institucional pero nunca dejando de perder ese militante político que siempre hablamos en nuestra formación que son poder llegar a política de Estado ¿no? claro creo que lo de la democracia oposición oficialismo creo que el punto de encuentro tiene que ser unas mínimas bases de política de Estado en estar de acuerdo ¿no? bueno en esta cuestión que si querés puede ser mínima comparación de cuestiones provinciales o nacionales pero bueno así trabaja juntos por el cambio ¿no? acá es oficialismo en provincia y naciones oposición y uno uno ve los palos en las ruedas digo palos en las ruedas porque cuando se sale algo en contra del gobernador o del presidente los fundamentos siempre son básicos ¿no? siempre son cuestiones de de chicanas o de cuestiones de cómo estar más atento a una agenda creo que mediática que a la realidad de lo que pasa un vecino día a día en sus distintas cuestiones sea el sector empresarial el sector de la pyme el sector trabajador el sector trabajador informal y el que no y el que hoy lamentablemente no tiene ningún ingreso y está en alguna realidad digo no ponen nunca eso por delante y bueno y así han gobernado y hoy son una entender una oposición muy poco constructible tanto en provincia como en nación y un oficialismo cerrado y poco constructor también acá en el municipio entonces Rodri una consulta una consulta vos decías que tienen mayoría en el consejo te quería preguntar cuál es la composición bien son 18 concejales de los cuales 11 son de juntos por el cambio 3 del frente de todos 3 del sinalismo y uno del gen claro y aparte una oposición que está atomizada de alguna manera también no sé cómo será la dinámica en ese sentido trabajan en conjunto hay lazos o cuesta un poco mira en algunas cuestiones obviamente a ver no te voy a negar que cuesta pero en líneas generales como el rol nuestro es sugerir sumar propuestas y controlar al ejecutivo como concejales más allá de las idas y vueltas y algunos debates que tenemos en algunos puntos en líneas generales siempre votamos en conjunto bien bueno Rodrigo nos hemos quedado sin tiempo pero ha sido muy clarificador esta entrevista también para acercarnos un poco a lo que es la situación de Punta Alta y Coronel Rosales que lo tenemos acá nomás pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para ver lo que está pasando y bueno la situación de COVID es grave allá los números que has dicho también está bueno conocerlos y ver que es algo que está pasando como decíamos en el interior y que todavía no pasó porque se habla tanto de la pospandemia pero falta un ratito más todavía hay que seguirse cuidando si Juaní un segundito más para muy breve porque ya estamos sobre las noticias solamente expresar mi solidaridad con los trabajadores municipales que a partir del lunes por incumplimientos del convenio colectivo de trabajo y de herramientas puntuales que necesitan para trabajar sobre todo los trabajadores del cementerio van a estar de paro por 72 horas ya se lo he expresado a ellos pero quería decir públicamente nuestra solidaridad y pedimos al ejecutivo que cumpla con el convenio del colectivo de trabajo y simplemente quisiera agregar eso bien bueno muchísimas gracias Rodrigo ojalá que la cuestión de los trabajadores municipales también se pueda resolver que el intendente Busset los escuche que dialogue y que lleguen a un consenso y también son esenciales Rodrigo muchísimas gracias buenas tardes y gracias por esta comunicación a ustedes buen fin de semana gracias muy amable hablamos con Rodrigo Sartori que es concejal del Frente de Todos en Punta Alta con el Rosales contándonos sobre la situación del COVID sobre la asistencia social a través de diferentes programas de nación y de provincia y también sobre esta chicana esta treta que le hizo Juntos por el Cambio al no querer aprobar una ordenanza donde institucionaliza algo que ellos dicen que están haciendo y que no están haciendo y que realmente es un problema porque yo no lo quise decir en la entrevista para no ser hiper dramático pero más de una vez el fuego ha llegado muy cerca de Pehuenco y ha habido gente que ha empezado a juntar las cosas y prepararse para irse del pueblo entonces es algo claro no es un chiste no es un chiste así que bueno nos quedamos sin tiempo esto es todo por hoy esto fue el Agoran Radio Nacional los volvemos a escuchar el lunes que viene buen fin de buenas tardes pásenla lindo y cuídense mucho y cuídense mucho